Amigos de la TV, vaya batalla por el Campeonato Nacional de Tercias. Los campeones, los reyes de la Atlántida se presentan en esta monumental Arena México. Delta, Guerrero, Maya, Junior en la Trisco, Puebla. Capitaneados por la leyenda viviente de los encordados Atlantis. Para enfrentar a unos retadores que vienen del infierno, los hijos del infierno. Luciferno, Efesto, comandados por Mefisto, Kaiser del Infierno. A través de la TV, esto es el Consejo Mundial de Lucha Libre. Este campeonato nacido allá por mediados de los ochentas, se pone en juego por los reyes de la Atlántida. Hombres que también han marcado parte de la historia de estos cinturones. Porque esta es la tercera ocasión que ostentan este campeonato. Pocas tercias han tenido esa fortuna a lo largo de la historia de estos cetros. Aunque en esta ocasión, los hijos del infierno son rivales hartamente peligrosos. Mefisto, Efesto y Luciferno pueden ser un súper dolor de cabeza para los actuales monarcas. Juan Carlos Castellana. Los hijos del infierno. Los primeros campeones de este cinturón fue justamente Satánico, MS1 y Pirata Morgan. Así que ahí está, cinturón con mucha traición. Y es un cinturón deseado por muchos luchadores mexicanos. Por lo pronto aquí está, que anda la cabeza que hace el más de Efesto sobre Delta de Monterrey, Nuevo León, México. Esa lucha súper especial de campeonato de tercias de la República Mexicana. El referente rochino observando simplemente cuatro en el brazo que está realizando Delta sobre su oponente y más cerca es Efesto. Espera turno de Romaya Jr., Atlantis también contra esquina con Mefisto. Y también Luciferno enganchando Delta. Acción de la primera caída. Micrófono en mano y les platico Roberto López Olvera. Vamos a ver qué pasa en esta historia. La eterna historia de la lucha del bien contra el mal. Del ying contra el yang. Mientras tanto aquí estamos viendo al dios de los herreros griegos, Efesto. Enfrentando a Delta, el regio montano, príncipe del trueno. La oportunidad para demostrar que estos hijos del infierno tienen toda la pasta, todo el empaque para ser los modarcas nacionales de tercias. Vamos a ver qué dicen los reyes de Atlántida. Mientras tanto ahí están en el centro del lateral dirimiendo las cosas. El tirabuzón ahí por parte de un hombre como Delta. Ahí trata de cambiar la historia en una suástica abriendo el compás de su rival. Ya lo lleva al toque de espaldas planas. Dos segundos, nada más la cuenta se queda en dos en este enfrentamiento entre dos norteños. Ahí está el tremendo suplex. Se lo está llevando al toque de espaldas planas. Dos segundos, responde muy bien Delta las exigencias, la velocidad por parte del regio montano. Aquí también prevaleciendo y haciéndose notar en esta batalla por los títulos nacionales de tercias en juego. Mientras tanto ya ingresa el capitán de los rudos, Mephisto Kaiser del infierno, enfrentando al de Atlixco Puebla, al guerrero Macha Jr. Mephisto en su etapa de infernal ya fue dueño de este campeonato, pero quiere regresar a reinar entre la mejor tercia de la República Mexicana. Ahora con sus compañeros de lujo, Efesto y Luciferno, guerrero Maya Jr., ya lo decíamos, los reyes de la Atlántida, por tercera ocasión, han sido campeones. Han logrado este campeonato en tres ocasiones. Esta es, o pretende que sea, la segunda defensa al título a los campeonatos en este su nuevo reinado. En la arena Puebla, defendieron con éxito los cetros, ni más ni menos, que ante los invasores. Vamos a ver si dan la nota grande aquí en la arena México. Guerrero Maya Jr., que ocupa excelente posición en En Busca de un Ídolo. Cuarta temporada, el desafío, haciendo bien las cosas, el de Atlixco Puebla, cumpliendo 11 años de profesional. Y con un futuro más que prometedor en la lucha libre mexicana, Juan Carlos Castellanos. Sigue recibiendo castigo, el poblano. Vea usted, tabla marina, sí señor, aquí lo aplica bien, tirantes a los brazos, le pone la bota en la espalda. Las cervicales a Guerrero Maya Jr., que tiene que rodarse, apretando fuerte el cuello ya de su oponente. Mefisto, no tiene espaldas planas, señor, uno, dos. No, señor, no termina de que abra los papeles, dos segundos tampoco, nada para nadie. Buena lucha, una primera caída artesanal de llaves contra llaves, de salidas, en fin, de presas, de muñecas que hacen los luchadores mexicanos. Toma distancia, ve usted, la máscara increíble que tiene Mefisto, derribando así al de Atlixco Puebla, que resortea, se levanta, engancha, saca al lado a su oponente. Derriba a las piernas de Mefisto, responde de igual forma, al tú por tú. Así no miren consecuencias, esa es una gran lucha, que me está gustando muchísimo, clásica lucha de campeonato de México. Recordamos máscaras impresionantes, como la del Diablo Rojo, como la de Satán, como Belzebú, pero ninguna como la de Mefisto. Adelante, Roberto. Y vaya que sí, cuando se presenta Atlantis, el público se queda atónito, se queda impactado, porque es una leyenda viviente de los encordados, enfrentando al menor de los hijos del infierno, Luciferno. Que aquí lo recibe, un integrante que ha venido, la verdad, darle otro giro a esta agrupación, y lo ha hecho de gran manera, pero aquí Delta. Volcando los aires el Reggio Montano. Ahora enfrentando a dos hijos del infierno, las pinzas, dejando fuera de contienda a los de Mefisto. Y vaya tope su sida, entre segunda y tercera. Quebradora, giro completo, partiendo la espalda de un Efesto en dos. Vamos a ver que esto, que es lo que pasa, porque aquí lo tiene, se lo está llevando. No, 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 ahí está Luciferno, apabullando a Guerrero Maya, uno, dos, tres. Y con el sello de la casa, ahí está el maestro de Efesto, uno, dos, tres, cuenta de rigor, los retadores a los cinturones. Señores, se han llevado ya la primera caída, simplemente van por su capitán. Esto es trámite, y aquí Terror Chino avala el triunfo. En la primera caída en esta batalla por los campeonatos nacionales de tercias, para los hijos del infierno, retadores en esta arena México. Ironías de la vida, los hijos del infierno están besando la gloria. Se llevaron este primer capítulo, están muy cerca de ser los nuevos monarcas de nuestro país, de la República Mexicana. El público se nota nervioso por el resultado en este primer capítulo, pero mejor recordemos los momentos estelares. Entre segunda y tercera, de capitán a capitán, Atlantis leyenda surcando el espacio. Creía ya el Guerrero Maya Jr. que se podía llevar con la huracarrana a Luciferno, pero se pone atento Luciferno. Y con ese castigo que tantas víctimas le han dado a Luciferno, se lleva el toque de espaldas a Guerrero Maya Jr. Y después, partiendo el hombro, ni más ni menos que del joven príncipe del trueno, ahí está Efesto con esa veteranía, con esa sapiencia luchística sobre Delta. Y de esta manera, los hijos del infierno están muy cerca de la gloria. La segunda caída del Consejo Mundial Lucha Libre a someter al capitán que es Atlantis. Lo tiene ya Efesto, Befisto, Luciferno, la corretiza aquí para allá, antebrazo sobre el caliciense, uno más y todavía con mucha potencia de la comarca lagunera. Aparece el regio, ahí está Delta, lo acechan, Luciferno, patada seca que va a la pierna del ordeño mexicano. Lo acechan otra vez, parece que al cinturón, o los cinturones mejor dicho, empiezan ya a salir las alas. Atención, el tackle que hace bien Efesto, derribando a Delta, acompañamiento, conjunción, buen castigo, la plancha sobre Delta. Oye, lo que puede ser también la historia, hace 30 años los infernales lograron este campeonato por vez primera y ahora unos hijos del infierno pueden repetir esa hazaña. Y qué bueno, ¿no? Los hijos del infierno. Y grandes campeones, grandes agrupaciones como los intocables con Pierrot, con Jaque Mate, con Radamesco, con Masacre, también tuvieron la oportunidad de ser campeones monarcas nacionales. Qué historia la de estos cinturones, pero aquí llegando al momento indicado porque llega Luciferno cayendo sobre la humanidad del poblano, del multifacético de los encordados Guerrero Mancha Jr. Así están haciendo de las suyas, han ganado la primera caída y tal parece que la segunda puede caer también. Imagínense quitar los cinturones a los reyes de Atlántida, dos caídas salieron, algo que sería imborrable. Imborrable y por supuesto que he ganado el orgullo a estos reyes de Atlántida, comandados por la leyenda viviente Atlantis. Por aquí es el de los saltos de Jalisco reaccionando, patadas voladoras en contra de Festo. Mientras tanto aquí toman a Mephisto que va a ser Atlantis. ¡No! ¿Dónde va? Lo bajan, lo bajan, Juan Carlos. ¿A dónde va a ser Atlantis? Aquí termina ya aparentemente Atlantis, ¿no? Y mucha energía aparece ya Delta, patas fallidas que hace el Regio. Sobre Luciferno aparece Guerrero Maya Junior, depositando ahí a Luciferno en zona peligrosa del ring. Escalando Delta, la segunda, la tercera, ¿qué hace? Frank Steiner, sí señor, sobre Luciferno. Atención, la plancha espectacular que hace Guerrero Maya Junior. Dos, tres segundos, adiós sobre Luciferno. Eso no termina, Delta y la tercera viene, lanza al pectoral de Festo. Espadas planas de este, la cuenta del refere. Dos, tres segundas, segundos empareja esto rápidamente, pensamos que se alejaba la posibilidad, pero cómo parece Guerrero Maya Junior y Delta para revertir la situación y dar luz todavía a sus cinturones. Estuvieron en crisis los monarcas, pero revaron contra corriente, emparejaron las acciones, haciendo bien las cosas de la mano de Atlantis Leyenda. El público ahora sí celebrando lo que sucedió en este ring sagrado. Vamos a recordar el momento estelar en esta segunda caída. Ahí está Delta, joven príncipe del trono, llevándose con todo a Luciferno, que cae pesadamente en la lona. Y después la plancha de Guerrero Maya Junior, apoyando a Delta, su gran compañero. Tres palmadas, adiós, al de la comarca lagunera, Luciferno. Y después el maestro de Festo también sintiendo la metralla, con esa lanza, por parte del regio montano, de norteño a norteño. Y la sapiencia de Festo no era suficiente para salir adelante. Tres palmadas, adiós. Aquí es el anuncio de la tercera caída, una lucha de campeonato de tercias de la República Mexicana. Y aquí está, Rebaya Junior, corriendo, salto el tigre, enganchando bien a Luciferno. Uno, dos veces, otra vez, el brazo derecho del rufián. La pasada, escala la segunda, tercera, plásticamente, vuela así. El poblano toma distancia, rodan tres cuartos. Y aquí es ese gran luchador mexicano, científico, Guerrero Maya Junior. Reglamos con quien lo hacen, con Delta, por parte de los científicos, aparece el maestro de Festo. Aquí está Festo, la comarca, el taco, de parte del aspirante al campeonato de tercias. De Festo. Si no me acuerdo también con otro personaje, fue campeón de tercias, como Safari. Así es. Y ahí está, acumulador Junior y el felino también. A lo pronto, toma la cintura cazadora, se lo quita ya Delta, toma distancia, toma las hogas, amenaza. Una redondilla, por encima de la tercera, viene Pinza, sí señor, aquí está sobre Festo. Bien hecho por Delta, que resortea otra vez alegremente. Y aquí está el Regio. Él sabe, está consciente que no tiene que perder el combate, mucho menos los campeonatos. No tuvo mucha oportunidad en busca de un ídolo, pero haciendo bien las cosas en este duelo titular desde la Arena México. Y estos ya traen un pleito cazado. Ahí está Atlantis Leyenda, 32 años de trayectoria, buscando al campeón nacional semicompleto. ¡Oh, qué apariencia de este Mephisto! Un rudo importante en los últimos años en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Seguro, con mucho conocimiento, con gran herencia. Ahí dándole algún consejo a Lucifer. Y finalmente es Mephisto el que aparece. Le va al juego de cuerdas Mephisto. El Estado de México en contra del Tapatío Atlantis, el estandarte del Consejo Mundial de Lucha Libre. Duelo de poder a poder, duelo de capitán a capitán. Las acciones candentes en este lapso definitivo. Y ahí está Atlantis, demostrando por qué es como los buenos vinos. Para todos tiene Atlantis Leyenda. Quebradora con reguilete. ¿Quién sigue? Bueno, ahí está Atlantis, señores y señores. El ídolo, el Rey Atlantis. Ahí están ahora los Reyes de Atlántida tomando vuelo. Llega Guerrero Maya Atlantis. Y en primer plano también lo hace. El Región Montano del Tapatío Estampa que nos acaban de regalar aquí en esta Monumental Aina México. Vámonos a la repetición. Tope entre segunda y tercera. Uno, dos, tres. Triple tope suicida. Por parte de los Reyes de Atlántida que buscan refrendar el título de campeones nacionales de tercias. A mí la historia contaba con grandes tercias como la de los destructores Volcano de Antonio Arce. Junto con Emilio Charles Jr. Quienes ya alguna vez también fueron monarcas nacionales. Aquí está Puintale Terrochino. Pero bien, el otrora Pantedita del ring agradece también su incursión Luciferno. Y viene Festo con este castigo que tiene muy bien hecho. Vámonos, pero Delta no le permite ni siquiera que se ponga encima. Y rápidamente está ahí imprimiendo el rigor de la batalla. Julio César Rivera. Pero ahora aparece Mephisto ahí para imponer su ley sobre Delta que anda muy movido en esta confrontación. Alitas del infierno lo que planea Mephisto. Castigo letal por parte del Capitán de los Hijos del Infierno. Pero aparece Atlantis de Capitán a Capitán. La Atlántida que impiden así. Efecto y Luciferno. Bueno, acciones a todo lo que dan en este ring sagrado. Juan Carlos Castellano. Bueno, qué locura esto Julio César Rivera. Roberto López, amigos del Consejo Mundial Lucha Libre. Tercera caída. Agustiosa, escucha al público de la México. Atlantis, Atlantis, muchos faráticos para reconocer la gran calidad de este jalisciense. Estupendo luchador mexicano que va a lo más alto. Atención sobre ese que es Efesto. El Capitán de Capitán a Capitán. Toma la cintura. Es una rana con... Sí, señor. Tres segundos. Dos segundos simplemente. Dos segundos. Y se rompe el contacto. Con cruzeta las piernas. No fue suficiente. Pregunta Atlantis. ¿Qué pasó? El terror chino dice. Conté simplemente dos segundos. Los luchadores mexicanos a la plataforma de este cuadro mágico de la Arena México. Veremos tercera caída. Lucha de campeonato de tercias de México. Ahí por encima sale Luciferro golpeando el pectoral de Guerrero Maya Jr. Va a la segunda. Piensa mucho. Se anticipa el poblano. Candado de frente. Atención. Zona peligrosa para ambos. ¿Qué promueven? Viene también. Oh, no. De forma indebida. Viene Atlantis. Viene Festo. ¿Quién falta todavía? Únicamente falta Delta. Atención. Suplegue. Y después ahí la tercera de la plancha. Lo cuenta de uno. Dos. Dos segundos. Dos a uno termina la lucha de campeonato. Y vaya manera de llevar esta historia hasta el límite. Ya mencionan mis compañeros que es la tercera ocasión que son campeones nacionales de tercias estos Reyes de la Atlántida. En la primera ocasión lo defendieron en cinco ocasiones. En la segunda, en la primera defensa lo perdieron. Y bueno, en esta es la segunda defensa que hace ya alguna vez con los invasores y ahora contra estos hijos del infierno. Vamos a ver qué pasa en esta Monumentaria de México. Ahí están los seis radiadores ya en el encordado buscando a los Reyes de la Atlántida. Ganan ese momento y vámonos. Cuenta de terror. Uno. Dos. Cerca, muy cerca, Julio. No llega la tercera palmada. Todos somos al filo de la butaca en esta arena México. Nadie se mueve. Nadie parpadea. Muy atentos para conocer el desenlace de esta confrontación. Atlantis ahí guiando los destinos de Guerrero Maya Junior de Delta. Ya tienen a Lucifer. No esto puede ser el final. Buscando el toque de espaldas, pero de la nada parece Festo. Siempre apoyando a sus compañeros. Momentos climáticos en esta tercera y definitiva con el campeonato de tercias de la República Mexicana en juego. Vaya por marzo de 1985 cuando los infernales se levantaron como los primeros campeones. Sale proyectado de Festo. Viene Guerrero Maya. ¡Impresionante! Esa es la magia del consejo. Atención, aparece Atlantis. Tercera caída. Alarma la arena México. La balanza no se mueve. Viene Delta. Tercera engancha. Bien. Pinzas moldadas sobre Mefisto. Tercera a la vista. Segunda. Tercera. Árez de Alregio. Vamos a ver el pecho con pecho. Sí, señor. Sobre Luciferlo. Perfecto. Dejando simplemente de capitán a capitán. Aquí está. Atlantis contra Mefisto. Última caída. Pasa rápidamente Atlantis. Y después presa a Muñeca. Lo invita el esquinero. Finalmente ahora a Mefisto. Lo instarán ahí. El raquetazo. Escalada segunda. La intermedia Atlantis. Zona peligrosa. Zona roja de rim. Se golpean las costillas. Atención. Candado en los brazos. Esto es para Mefisto. Sí, señor. Vamos a ver la proyección. Sobre Atlantis. Y lo gira. Inmoviliza. Dos. A tres. Sí, señor. Se acaba. Y afortunadamente, qué bueno. Nuevos campeones de México. Y tercias. Roberto López. Julio César Rivera. Así es, vaya estampa. Los aros del infierno desde lo más alto de esta monumental arena México. Bajo el yugo de los hijos del infierno han caído con un guerrero maya junior que está muy lastimado. Que incluso aún no se recupera 100 y después de esto, pues mucho menos. Observe. A buena lista, César. Así es como esto. Vamos a recordar la historia cercana. Cuadro por cuadro. Acción por acción. Bueno. Ahí está Efe. Y ahí está el guerrero maya. Venga la más. Venga las butacas. Un espaldazo. Y se basa la segunda fila. Re-Side. Y afortunadamente la gente. Mira, se lleva todavía el joven. Dice, ¿a dónde vas? Acompáñame a la fiesta. Pero él no era un hijo del infierno, ¿verdad? Y es hijo, pero no desde la señora que está a un lado. Y después vendría esto. Espectacular. Berset. Majestuoso lo que hace Delta. El pecho con pecho sobre Lucifer. No dejamos simplemente a los capitanes. Uno pudo haber pensado una descalificación. La máscara arrancada. No, señor. Por supuesto, proyección tremendo que hace Befisto sobre el capitán Atlantis. Lo moviliza. Lo cubre. Tres segundos. El rey ha muerto. Viva el rey. Y viva los reyes en pantalla. Las fuerzas del infierno están gobernando, señoras y señores. Vaya pesadilla para cualquier trío.